¿Qué es la metodología de trabajo que seguimos en Dieta Salud Nutrición? ¿Qué podemos esperar? Pues tras esta primera toma de contacto agendamos una cita online o presencial que dura aproximadamente de 30 a 45 minutos. En ella yo recojo información suficiente para determinar qué cantidad de calorías necesita vuestro cuerpo al día, cuáles son vuestras preferencias alimentarias, si tenéis alguna religión que os impida ingerir determinados alimentos, un poco saber cómo es vuestra vida, si tenemos antecedentes de enfermedad o tenemos alguna enfermedad o tomamos alguna medicación. Tengo que saberlo un poquito todo a la hora de elaborar los menús. En un plazo de entre 6 y 8 horas después de finalizar la primera visita online, pues lo que se hace es que se os manda a través del correo electrónico el tratamiento para el primer mes. Todo solo con alimentos y total y absolutamente adaptado a nuestras necesidades, tanto energéticas como personales, como de todo tipo. Son 5 comidas diarias, menús semanales, también se os manda un pequeño dossier con qué comer por si salimos fuera de casa, tanto de bebidas, tapas, cómo podemos intercambiar alimentos. Otro pequeño dossier con todas las pautas a seguir durante el tiempo que estemos a dieta, que son cosillas que sabemos pero que a veces se nos olvidan. Tras esto pasaremos a vernos una entrevista, tanto puede ser presencial o puede ser online, de unos 5 a 10 minutos semanales, donde yo recogeré vuestro peso y si tenéis cualquier duda, pues me lo decís. Yo también incluyo un servicio de WhatsApp, de resolución de dudas de WhatsApp, que no tenéis que esperar toda la semana para vernos, sino que simplemente cuando os vayan surgiendo dudas, pues me las podéis preguntar de 9 de la mañana a 9 de la noche, que yo os las contestaré. Cuando alcancemos el peso en el que nos encontramos bien o el peso deseado, se os da el mantenimiento, que son unas pautas nutricionales para que ya seáis vosotros capaces de seguir. Y el mantenimiento suele durar aproximadamente entre 3 y 6 meses, que yo os veré una vez al mes. No se trata de qué bien estoy, qué bien me cae la ropa, voy a comer lo que quiera, porque si no, hemos perdido 10 kilos o 15 y podemos recuperar 20. Se trata de grabar a nivel cerebral la pérdida de peso. Entonces, en esas visitas de mes de mantenimiento, si lo vamos haciendo todo bien, yo iré introduciendo alimentos nuevos en la dieta para que aprendáis a comer y ya no necesitéis mis servicios. Muchísimas gracias y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!